Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos acá con otro capítulo más de Beyond Two Souls o Beyond Dos Almas Y vamos a continuar con el modo historia, con el capítulo El Condensador Y bueno, vamos a ello ¿Qué pasó ahora? El DPA lanzó un programa para estudiar el otro lado, el inframundo le dice Crearon un condensador, una máquina para abrir una fosa más allá Habieron un pasaje ¿Al mundo de Aide? Algo sucedió anoche, las entidades pasaron la fosa y no se cerró el condensador En el edificio todos están muertos, ningún equipo de rescate regresó Llamaron y pidieron tu ayuda, les dije que era solo una niña y que era muy peligroso Pero saben que solo tú puedes controlar lo que hay más allá de la fosa Bueno Vamos a intentar a ver qué onda Adelante Jodie, si no quieres hacerlo, solo dilo Y regresamos Está bien Lo haré Bueno, lo que tenemos que hacer es averiguar qué fue lo que pasó Y cómo detener Es la única que puede detener esto Lo siento señorita, no puede pasar Déjala ir Están todos vivos Eso es cuando entremos acá El condensador está muy abajo Debes llegar al cuarto de control Es todo lo que sé Bueno Jodie Las entidades que están allí no son como Aiden Son de las profundidades del otro lado Sabemos poco de ellos He estado con una entidad de la que no sé nada desde que nací Lo entiendo Descuidame No planeo morirme hoy Bueno, dale No sé tú Aiden Pero yo tengo miedo Por aquí no hay nada 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 ¿Qué podemos hacer con el Aiden este? ¿Qué podemos hacer con el Aiden? Creo que si del otro lado no lo había pensado, ¿no? Ah, con el R2 voy hacia abajo. Ahora sí funciona el elevador. Voy a llevar ahora nuevamente. Sí. Cagazo. No sé si le podemos hacer el... Vamos a poder canalizarlo. Vamos a intentar llegar... Que se conecte... Ahí está. ¿Qué pasó, eh? Quiso llamar el ascensor... Pero no me dio tiempo. Le lanzaron un gos y quedó... Ah... Bueno... No se escuchamos... Un saludo. ¡Gracias! Adiós... ¡Gracias! ¡Los vemos en el video! ¡Los vemos en el video! ¡¡Como vemos! ¡ духовo! ¡Vamos! ¿Pero por qué le agarras el cogote? Vamos a canalizarlo al chavo No, 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 no... ¿Pero volver para atrás? ¿Volver para atrás? Este que no me va a dejar canalizar Había otro cuerpo acá Además del soldadito este Creo que sí Me olvidamos uno No, no, este es del ascensor Entonces venimos hoy Qué raro que no nos pide canalizar con este Pero bueno Ah, verá lo del zombie Bueno, no podemos canalizar con el chabones Así que vamos A abrirle la puerta Si se puede No, no podemos canalizar con este Vale Lo sé Puedo sentir Están aquí Mantente cerca, ¿sí? El equipo de emergencia Ya viene No, no podemos canalizar con este No, no podemos canalizar con este Si no puede Lo tengo que hacer con Una Iden Vale, pero lo que tengo que hacer es ¿Vale? Luego acabo de abrir la ventaja, ahí está. Ahora sí, pasamos por el ducto este. Cruzamos hacia el otro lado. No, no, no. No, no. ...grosa concentración de energía que nos permite abrir una... ...brecha temporal... ...y, por favor. ¡Vamos! Oh, escucho algo que está haciendo. Qué onda, chabón. No. Hay que romper el líder y otros. No. Hay que romper el líder. No. Hay que romper el líder. Vamos a ver que hay acá. Hay algún cuerpo más por acá. Este ya lo revisamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está herido. No voy a lograrlo. Tranquilo. No voy a lograrlo. No voy a lograrlo. No voy a lograrlo. No voy a lograrlo. Vamos a ver acá este. Este acá. El bombero. No voy a lograrlo. No voy a lograrlo. Hay un extintor que tiene que haber por acá Tiene que haber uno por aquí cerca Encuéntalo a alguien Llegar a alguien Ni laatisfa Tiene que haber una de las 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 oídas Tiene que haber uno de las las manos Solo hay que hacer una de las cosas Casi en la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vámonos. ¡Déjenos salir, por Dios! Las entidades atraviesan materia. Esto no las detendrá. Lo siento. No puedo arriesgarla. Así vamos a pedir al fantasmita. Perfecto. Ahora sí. Bueno. Pero me había corrido bien. Me agarró el cable. Joder. Que se electrocuta. Ahora sí. Joder. 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 ¿Qué? Ah, ¿cuándo entró una tarjetita? Vamos. No me jodas. Uhhh, los zombies, ¿están los zombies? Corra, corra, corra. Y nos pelamos a los zombies. Perfecto. Y ahora... Se complicó la cosa. ¿Qué pasa? Algo está sucediendo. El nivel de energía del condensador sigue subiendo. Tenemos que cerrarlo. ¡Ya! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡No! ¡No! Creo que podré tocar en algún control de acá. Esto es Viola. Esto es Viola. Mierda. Esta cosa no funciona. Otra consola. Si puedo alcanzarla. Tendríamos otra chance. Claro. Vamos. Vamos. Vamos a por ello. Correré hasta la consola. Yo corro. Tú me proteges de entidades, ¿sí? Vale. Vamos. 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 A su casa. Vamos. Corre, corre, corre. Vamos. Suba, 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 suba. 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 Suba, suba. Suba, 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 suba, suba. ¿Eyden? ¿Eyden, estás ahí? ¡Eyden! ¿Se fue? Pensé que te perdí Un capítulo bastante largo, así que bueno ¡Jody! No debí haberte enviado allí, es mi culpa Todo esto es mi culpa Oh Dios, tuve tanto miedo de apartarte No dejes que jamás vuelvan a sal Si abren un pasaje No quedará nada Perfecto Y bueno, terminamos con el capítulo del día de la fecha Espero que les haya gustado Si sos nuevo, suscríbete Y seguime en las redes sociales Que están en la descripción del video Y bueno, dejame un buen like también Y nada gente, nos vemos en un próximo capítulo Un abrazo grande a todos ¡Chau! ¡Chau!